mis queridos mis queridos bienvenidos a mi canal me alegra que anden por aquí conmigo una vez más y es que ustedes recuerdan que tuve la oportunidad de ver la primera parte de este vídeo me pareció muy chistoso nos dejó muchísima información y mucho contraste entre las palabras y las costumbres mexicanas versus las del resto del mundo yo les contaba en este vídeo que me parecía muy chistoso la forma en cómo interpretaba el acento colombiano porque siento que le ha dado ese tic ese toque paisa principalmente así que como me quedé con ganas de más aquí vamos por la parte número 2 como siempre aquí en la descripción les dejo el link directo del vídeo original para que vayan y dejen su apoyo por allá al igual que en su amor por estos lados con ese like que se suscriban a mi canal y activen la campanita recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales entonces estoy como alexa lópez col ahora sí mis queridos a lo que vinimos vamos o como ustedes me enseñaron a lo que te tuje chencha que re lindo que es méxico eh y cuál es la comida de acá mira te explico ay ya sé por dónde va la bandera tenemos los tacos garnachas pozole y el mole playudas tamales y chilaquiles enchiladas bajitas y la cochinita burritos totopos y los guaraché el pescado que es alavera cruzana ceviche la virrea y el guacamole huevitos racheros el pico de gallo el asado de puerco y los sopes también para ya terminar aunque me falten más te diré un poco más como la asesina los chiles en nogada el paquito el pastor el pescado la talla y las quesadillas y las quesadillas son de queso o no son de queso si no siempre ha habido esa pregunta ¿Qué? Díjate pelear el que se la pelas dice ¿Estás bien hijo? ¿Estás bien hijo? ¡Ay estás bien! ¿Puedes caminar? Parece que pagué un niño No he salido de casa ¿Me puedes esperar? No he salido de mi casa ¿Me puedes esperar? Ya, ya, güey Ya, ya estoy doblando aquí en la esquina De hecho, ya te vi, güey Veníte en Uber Yo te lo pago Venga, sé en Uber Yo se lo pago Vente en Uber Que yo te lo pago Mira, güey Te subes en la combi Que sale del aeropuerto Es la que está junto a un puesto de chicharrón Y se me pones bien fresco Porque ahí violan gratis, ¿eh? Luego gritas pero con huevos Me baja en Zaragoza Y ahí te bajas Y agarras el metro que va a Boulevard Pero no te vayas a sentar, güey Porque luego no te puedes ni bajar Y ahí tomas un taxi Y le dices que te deje en la esquina de Las Chaves Ese güey ya sabe qué pedo Y ya luego me llamas y voy por ti Pero no te chido, ¿eh? Porque ya no repito Chama, tengo algo que contarte Amiga, tengo algo que contarte Amiga, tengo algo que contarte ¡Güey! Vamos a reciclar Vamos a reciclar Vamos a reciclar Se compra colchones, hambores, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas O algo de fierro viejo que venda Te quiero dar un beso Volio, darte un bancho Te quiero dar un beso Ay, ¿no te ibas a despedir? Ay, bueno, está bien, ¿eh? Está bien No, mira, yo nada más quería despedirme bien contigo Pero bueno, está bien, ¿eh? Tranquilo, amigo, aquí no pasó nada Tranquilo, amigo, aquí no pasó nada Sin Yolanda, Mari Carmen, que aquí no pasó Nancy Vendo dulces Vendo dulces Vendo dulces Mira, mi presencia aquí no es para incomodarte Muchos menos para robarte Yo podría estar robando, asaltando, violando, secuestrando En Colombia es igual Inclusive matando Pero prefiero ser un ciudadano honesto y traerles a la venta este rico producto Son galletas sabor canela Cada una vale cinco pesos Pero si me compras tres, te las dejo en doce Te extraño, regresa, por favor Te extraño, regresa, por favor Quisiera volver a grabar, te volveré a que me se vuelve a la zona Estás cerca de mí Mis ojos lloran por ti ¿Qué haces tanta falta? No lo puedo llegar No se caiga de mi vida, le burlí se pasa Arrancate mi corazón como un trozo de papel Júgate con mi amor y a mí me pregunto por qué Porque tuve que enamorarme de ti Que de repente quise luego yo te perdí Yo sé que esto... Me lo siento ¡Wow! 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 ¡Hala, herra! A ver, esta es B al cuadrado menos dos elevado a la potencia de pi A ver, esta es B al cuadrado menos dos elevado a la potencia de pi A ver, María, esta es B al cuadrado menos dos elevado a la potencia de pi Amor, voy a ir con mis amigos Amor, voy a ir con mis amigos Amor, fíjate que ahorita mismo me acaba de hablar Héctor y me dice que van a hacer una carnita en su casa y que van a ir todos La neta, no tengo muchas ganas de ir, pero ya ves que el bupe del gordo fue la semana pasada y pues se lo quieren festejar Al chile les dije que no voy, pero va a ir el pepe y me conviene verlo porque ya ves que quiere hacer este negocio conmigo ¿Qué piensas? ¿Si voy o no voy? Es que me dicen que yo soy el bueno para prender el carbón I'm going to the bathroom Voy al baño Voy al baño Voy a tirar el topo Te voy a ir a clonar Voy a descargar la motria Voy a columpiar el tamarindo Voy a descomer Voy a tirar la basura Ponte tus gobles que te voy a aventar a la taza Voy a zurrancho Voy a tirar el miedo Estoy aquí Voy a echar a volar la cacatúa Pueden creer Voy a liberar a Willy Voy a salpicar los cachetes Voy a despedir a un amigo del interior Pueden creer Voy a externar mi malestar Voy a dar a luz Voy a cacahuamipa Voy a esculpir un cilindro Voy al trono Voy a desalojar el inquilino Ya la traigo como punta de bolillo Ustedes pueden creer que esta última parte de la ida al baño No había escuchado ninguna de esas expresiones antes La única que he escuchado y que usaba el esposo de mi mamá Es calabaciar Así que esa es la única que yo he escuchado que sí Pero ninguna de las otras que mencionaban del baño así específicas Que yo en este momento pueda pensar No Así que sí tienen muchas Hay muchas situaciones que también se parecen a Colombia Obviamente de pronto no con el mismo lenguaje Pero que también pasa Por ejemplo, lo de que se vende... No, se compra chatarra y que no sé qué Y todo eso Eso también pasa en Colombia Y también de que pasa el señor a las 5 de la mañana Vendiendo bolsas de basura Tal cual O gritando Lo recuerdo muchísimo Gritaban durísimo Llegó, pero como tienen tanta voz Se vende bolsa de basura O el de los plátanos El de los aguacates El de... El que sea O el señor de la basura a las 5 de la mañana También con el pitico Ahí Eso también pasa mucho en Colombia Entonces me parece curioso Porque sí, sí, sí Y también hay algunas cuestiones que son similares Con respecto a lo de que se caía Y le caía encima a la mamá Dándole más Puede también ser algo de Colombia Depende la mamá En mi caso Yo no tuve una mamá así Si yo me caía Pues ella sí me iba a decir Ay, como pobrecita Venga, no sé qué Pero sí he visto que algunas mamás Como que Ah, le dije Y tan Les da su golpe encima Eso le pasa por desobediente Tal cual Así que sí, hay varias cositas Y vuelvo, insisto Me parece muy curioso Del acento colombiano Que lo hacen muy paisa Recuerden que también en Colombia Tenemos diferentes acentos Dependiendo de la zona No todos hablamos paisa Yo, por ejemplo Tengo acento rolo O bogotano Así nos dicen a los que somos de Bogotá Nos dicen rolo Allí fue donde yo crecí Pero yo nací en Santander Solamente que no tengo mi acento santandereano Porque pues no, no crecí allí Pero mi familia es santandereana Y tienen un acento también diferente Así que esa es otra de las curiosidades Me han hecho reír este video Creo que tiene mucho contenido Mucho de dónde sacarle Lo hacen muy rápido Y entonces ponen definitivamente Muchas circunstancias Muchas situaciones Y me parece interesante Hacer ese contraste Así que ustedes cuéntenme Qué otro contraste O qué otra situación Es muy específica Que se dé en México Versus otros países El tema de la impuntualidad Por ejemplo Cuando decían No, no, que sí Que estoy atrasado Y que la mayoría de personas Lo aceptan Y ahí está el mexicano diciendo Ya estoy llegando Y está todavía acostado Ya te veo Viste en la esquina Yo creo que eso también pasa En Colombia Mucho Nosotros somos súper impuntuales O sea Siempre llegamos tarde A todas las fiestas Siempre llegamos súper tarde A todo lado Yo recuerdo de mi mamá O sea Que ella era La persona más impuntual del mundo Siempre llegaba tarde A todos los eventos del colegio Llegaba súper tarde O sea, todo yo siempre ahí como sufriendo Porque yo estaba metida siempre En todos los bailes Y las presentaciones del colegio Yo era como O las clausuras que le llamamos Y uno siempre como pendiente Ay, mi mamá va a llegar o no Yo pa' que ensayé todo esto Si mi mamá no me va a ver Súper impuntuales Yo también considero Que era muy impuntual Creo que me ajuicié Me volví puntual estando aquí Porque aquí el tema de los trabajos Y cumplir un horario Son súper, súper estrictos Aquí uno no puede llegar Ni siquiera a la hora exacta Porque la hora exacta Ya se está tarde Uno tiene que llegar como 5 minutos antes Mientras se acomoda Deja sus cosas Y ahora sí ya está listo Entonces creo que ese también Es otro tema para resaltar Mis queridos Espero que se hayan divertido Y se hayan reído conmigo Y hayamos podido aprender más Acerca de estos contrastes De México versus el mundo Y bueno, si me quieren apoyar Ya saben que lo pueden hacer Por medio de ese like Que se suscriban a mi canal Y activen la campanita Nos vemos en mis otras redes sociales Eso ha sido todo por ahora Ustedes ya conocen mi frase Mi corazón es mexicano Mi sangre colombiana Nos vemos en un próximo video Chaito, chaito 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 Chaito